Es turno de hablar de las noticias deportivas departamentales, donde la geografía antioqueña es protagonista en Sonson TV Noticias. El equipo antioqueño EPM no para de celebrar y levantar títulos en esta temporada 2018. Por tercera ocasión alzó un trofeo en una de las carreras del calendario nacional. Esta vez con freí montaña en la clásica de Anapoima. El corredor del equipo EPM se quedó con la tercera y última etapa de la carrera y además adjudicó el título. El tercero de la temporada para los dirigidos por Raúl y Gabriel Jaime Mesa. La edición número 20 de la tradicional carrera en Cundinamarca bajó el telón con una jornada disputada sobre el trazo de 116.3 kilómetros con salida y llegada al municipio de Anapoima, en la que los corredores definirán al nuevo campeón. La fracción inició con buen ritmo y con Wilson Cardona, GW Simano portando la camiseta del líder. Pero la corta diferencia que lo separaba de sus perseguidores hizo que equipos como el Team Medellín, EPM y Orgullo Paisa trabajaran para arrebatarle la camiseta y quedarse con el título, ratificando el protagonismo de las escuadras antioqueñas en esta carrera.